Hablemos ahora acerca del género que conocemos como Torbellino aunque ya lo vimos de forma apreciativa vamos a intentar tocar algunos Torbellinos sencillos entonces digamos que en la zona andina colombiana hablamos como de la forma Torbellino es como si fuese la característica de este Torbellino es que generalmente lo tocan en modo mayor y utiliza tres grados el primero que le llamamos tónica el cuarto que le llamamos subdominante y el quinto grado que le llamamos dominante digamos que estamos en Sol mayor entonces Sol es el primer grado la tónica la fundamental la raíz Sol mayor el cuarto grado de Sol es Sol, La, Si, Do, Do mayor mírenlo acá Do mayor que hemos visto ese es el cuarto grado cumple función de subdominante y el quinto grado de Sol que es Re, Re7 en este caso quinta de Sol función de dominante entonces una de las características de ese Torbellino andino colombiano es utilizar esos tres grados que son los de mayor importancia en una modalidad mayor menor etcétera bueno entonces ahora el tipo de acompañamiento usualmente utilizan como si fuese la forma bambuco que todavía lo hemos visto generalmente ese bambuco está como cuando ustedes oigan en Colombia por ejemplo este son este sonido creo que todos los colombianos hemos escuchado alguna vez alguna tambora no entonces uno asocia esto a la fiesta del San Pedro de San Juan en el Huila bueno pues esto tiene sus raíces sobre todo en la música afro colombiana de la zona del pacífico sur por allá del Cauca, la zona costera de los departamentos del Valle, Cauca, Nariño pues allí a esta música que se toca así con tambores le llaman bambuco viejo y ese bambuco viejo más adelante tal vez alcanzamos a verlo si seguramente las hipótesis que hay dicen que migró hacia el Huila ustedes ven que en el Huila utilizan tamboras entonces bueno este bambuco se supone hay teorías que dicen que pues llegó acá a la zona andina pero en la zona andina predominaron los instrumentos de cuerda tiple, guitarra, mandola, requinto, etc. y no hubo muchos instrumentos de percusión pues porque siempre se consideró la iglesia, el clero, las grandes élites bueno dijeron que la música de negros de percusión era una música entre comillas diabólica bueno esto les comento así a manera de contextualización para que ustedes sepan más o menos por dónde va la cosa no me voy a extender simplemente era para que vieran de eso del bambuco cuando ustedes oigan esto esto es forma bambuco entonces esto de torbellino generalmente lo van a escuchar así porque la guabina a tres cuartos sería claro que también hay torbellinos que se tocan como forma guabina mirenlo acá un, dos, tres push, pampana push, pampana push, pampana push vení pa' acá, no puedo ir porque mi amor, hay tu papá disimula a sogeros sacale el sí entre los dos entonces ustedes van a escuchar muchos torbellinos tocados, o sea acompañados con la forma guabina pero también como si fuese un bambuco entonces dónde está la característica sobre todo armónica o sea que usualmente el torbellino andino colombiano ese que se cultiva acá en esta zona de pues Cundinamarca, Boyacá, Santander sobre todo, ustedes lo escuchan ese torbellino de ahí de esas poblaciones de Vélez, Oiva todos esos pueblos, ellos van a ver que utilizan esos tres grados o sea, si estamos por ejemplo en La o lo toca cada músico, pues yo les he explicado, pues tiene su forma de tocar, sobre todo con la mano derecha que es la que determina un poco la rítmica, la forma pero pues ustedes tratan de tocarlo, así, como si fuera algo así los cambios son los cambios, ¿no? entonces eso depende de la acentuación si yo estoy en compás de tres cuartos tocando un torbellino entonces el cambio está el ritmo armónico, ¿no? los cambios entonces ustedes van a encontrar algo así como o si quieren tocarlo como un bambuco más adelante vemos un poco el bambuco, ¿no? pero sería algo así hay muchas formas de tocar el sistema bambuco, eso se escribe generalmente en compás de seis octavos que es como ya lo último que veremos de este curso de nivel de iniciación entonces la invitación es que tratemos de cantar seleccione un repertorio básico de torbellinos hay muchos, muchos que...